Son las 12 de la madrugada y en la cueva de La Voz Silenciosa nace un nuevo día. Y con él comienza este programa que de lunes a domingo te acompaña en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La Voz Silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego. Es martes 21 de enero del año de gracia de 2020. Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web o en YouNow o en cualquiera de las emisoras autorizadas. Radio 4G en Murcia 104.7 de FM, Radio Disco 104.5 de FM y 1278 de Onda Media en Alcoy, Alicante. Radio Hid Navarres 96.4 y 107.3 de FM en Navarres, Valencia. Y Onda Suroeste 107.1 de FM en Arroyo de San Serván, Badajoz. Online en Onda Suroeste, Radio Antorba, Ocio News, Viva la Vida Radio y Onda 87 Radio. Para todos un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el vigésimo primer día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 345 días para completar 2020. Hoy es un día importante para ti. Pues, felicidades. Desde Murcia, en el Levante Español, te saluda José Francisco Díaz. Estoy en el programa emitiendo el programa número 4034 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net Y suscríbete a mi canal, en YouTube, La Voz Silenciosa TV. Que esconde la noche, la voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Sobre la ambición y el conformismo. Fijar metas altas de autor desconocido. Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos. Y para ello, les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes. Uno de 50 preguntas. Uno de 40. Y uno de 30. A los que escogieron el de 30 les puso una C. Sin empertar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de 40 les puso una B. Aun cuando más de la mitad de las respuestas estuviera mal. Y a los que escogieron el de 50 les puso una A. Aunque se hubieran equivocado en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó. Queridos alumnos, permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos, sino su voluntad de apuntar a lo alto. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. A la ayuda, amparo o socorro. Lo que se presta a alguien se le llama auxilio. Es nuestra palabra de hoy. Vamos a saber más. Sí, o a recordar. De acuerdo. Definición de auxilio de la web definición.de Del latín auxilium, auxilio es un término que se utiliza para hacer referencia a la ayuda, al amparo o el socorro que se presta a alguien. Por ejemplo, ve a pedir auxilio, Martita se cayó al pozo. O este otro, la policía acudió al instante ante el llamado de auxilio. Y una tercera, el capitán pidió auxilio a la prefectura, ya que la tormenta destruyó los controles de la embarcación. El auxilio es una asistencia que se solicita o se brinda. Quien pide auxilio necesita ayuda para salir de una situación de riesgo. Una familia que sufre un robo, un hombre a quien se le está incendiando la casa, un niño que queda atrapado en medio de una inundación o un avión con fallos técnicos necesitan auxilio. Dicho pedido, por lo tanto, puede ser respondido por una persona o una organización que brindan el auxilio. Por otro lado, también existe lo que se conoce como denegación de auxilio. En España podemos decir que, bajo este término, se encuentra un delito que comete cualquier otra persona que, de manera absolutamente injustificada, decide llevar a cabo la desobediencia de una acción o requerimiento que ha realizado la autoridad pertinente. Todo ello sin olvidar tampoco que, dentro de lo que sería el ámbito del derecho, se encuentra lo que se conoce como auxilio administrativo. Este es un término que viene a utilizarse para referirse a la ayuda o asistencia que, dentro del ámbito de la administración, se prestan dos órganos o autoridades que pertenecen a distintos órdenes. De la misma manera, hay que saber que existe lo que se da en llamar cuerpo de auxilio judicial, que es un área del ámbito de la justicia, en el que trabajan funcionarios que se encargan de llevar a cabo desde actos de comunicación hasta funciones de archivo pasando por acciones en las que ejercen como policía judicial. Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto que durante la Guerra Civil Española existió una organización que recibió el nombre de Auxilio Social. Dentro de la farange se incluyó la misma que se definía como una entidad de ayuda humanitaria, que se sustentaba a base de donativos de las familias más pudientes que pasaron a ser casi imposiciones y medidas de presión social para aquellas. Comedores sociales u hospicios para huérfanos fueron los que creó esta organización que además tenía un marcado aire propagandístico, pues al ayudar a la población más necesitada, lo que hacía era transmitir la idea de que las fuerzas nacionales estarían respaldándola y apoyándola en lo que necesitara. Se conoce como primeros auxilios a los procedimientos y técnicas de carácter inmediato que se brindan a las víctimas de un accidente o enfermedad repentina. Se trata de los primeros auxilios ya que constituyen la primera atención que se le brinda a la persona en problemas y que, por sus características, pueden salvarle la vida. Si un hombre se está ahogando en el mar y otro sujeto se arroja para rescatarlo, la persona rescatada necesitará atención médica. Los primeros auxilios pueden ser brindados por su rescatista o por otro individuo que esté en la costa, consistiendo en respiración boca a boca y la provisión de algún abrigo para evitar la hipotermia. Tras estos primeros auxilios, le seguirá una asistencia médica más avanzada que se le prestará en una ambulancia u hospital. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo o sí? ¡Gracias! 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 A no ser porque sus versos son tan bellos, sufrirían más de lo que lo hago con ese amor desesperadamente pasivo, siempre a la espera. Canción nocturna de José Ángel Buesa A los pies de tu cama, como un perro, se echó mi corazón. Noche tras noche, gime calladamente su reproche, y sufre injustamente su destierro. Allí está, nada importa que lo aparte tu pie pequeño y cruel. Allí, en la sombra, calla el grito de amor con que te nombra para no despertarte. Noche tras noche, hasta que llega el día, gime un reproche y sufre su destierro. Tú no lo sabes, nadie lo sabría, y a los pies de tu cama, como un perro, mi corazón espera todavía. Mi corazón espera todavía. y a los pies de tu cama, Un día como hoy, pero de años anteriores, ocurrieron estas cosas, son las efemérides. Un 21 de enero de 1950, la Universidad de California, Berkeley, se anuncia el descubrimiento del 93º elemento químico, como se llamará Bergelio. En 1954, en Estados Unidos, se bota el Nautilus, primer submarino de propulsión nuclear. En 1957, al puerto de Castellón de la Plana, España, llega el buque soviético Crimea con 412 españoles repatriados de la Unión Soviética. 1966, en un pozo a 333 metros bajo tierra, en el área U3CD del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 10.28 hora local, Estados Unidos, detona su bomba atómica Dobeki de 7 kilotones. 1968, en Seúl, Corea del Sur. Una unidad comando norcoreana intenta asesinar a Park Chung-hee en la Casa Azul, pero fracasa. El 21 de enero de 1968, en Groenlandia, resulta destruido un avión bombardero estadounidense del tipo B-52 con cuatro bombas atómicas a bordo. Acidente de Tule. 1969, en Uruguay se produce un violento choque entre funcionarios en huelga y policía con el balance de un muerto y 50 heridos. Y en Chile, en 1970, el socialista Salvador Allende es nombrado candidato a presidente. 1971, 21 de enero, en República Dominicana es inaugurada la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia por el doctor Joaquín Balaguer. Y en 1976, el avión supersónico Concorde comienza sus vuelos comerciales de línea regular. 1977, a propuesta del gobierno español, el príncipe Felipe de Borbón ostentará el título de príncipe de Asturias. Nos vamos hasta 1980. En España, se les otorga el premio Cervantes ex ecuo a los escritores Jorge Luis Borges y Gerardo Diego. 1985, el gobierno de la India expulsa a varios diplomáticos occidentales de Estados Unidos, Francia y la República Federal Alemana por implicación en una vasta actividad de espionaje. 1986, la sonda interplanetaria estadounidense Voyager 2 pasa junto al planeta Urano. En 1987, en las cercanías de la ciudad de Lautaro, Chile, fallecen 44 personas en un accidente de carretera entre un autobús y un camión. 1988, en España se fusionan el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, creando así la entidad BBV. En 1993, en el norte de Irak, aviones estadounidenses disparan contra un radar primer acto de este tipo dentro de la nueva administración Clinton. México, 1994, el Senado ratifica la ley de amnistía para los insurgentes de Chiapas aprobada por el Congreso. En 1994, en Puerto Madryn, Argentina, se provoca un incendio que termina con la vida de 25 bomberos voluntarios de entre 11 y 23 años, conocido como la tragedia de los bomberitos. 1996, en los Alpes Orientales, un accidente automovilístico acabó con la vida de Edem Efraim y Dennis Fuehler, integrantes del dúo de Dance Pop London Boys. El 21 de enero de 1998, Juan Pablo II inicia su viaje a Cuba. Y en 2000, el presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, huye del Palacio Presidencial de Quito, acorralado con el asalto al poder protagonizado por un grupo de militares y miles de indígenas. En Madrid, la banda terrorista ETA asesina al teniente coronel Pedro Antonio Vlades. El 21 de enero de 2001, la alemana Jutta Klein-Schmidt se convierte en la primera mujer que gana el Rally Dakar. En 2003, en Caliema, México, se produce un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter, con 53 muertos, 300 heridos y más de 10.000 viviendas afectadas. Arqueólogos españoles descubren en una antigua necrópolis de Luxor la parte superior. El 21 de enero de 2005, en el norte de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina, ANP, despliega 3.000 policías para impedir ataques contra los colonos judíos del otro lado de la frontera. En 2007, en Argentina, el cometa Magnaut alcanzó su perihelio el 21 de enero. Y finalmente, en el año 2008, en la bolsa española se produce la mayor caída del índice IBEX 35 desde su creación en 1992, que pierde un 7,54% retrocediendo hasta los 12,63 puntos. Murcia es importante en la voz silenciosa y tiene aquí su momento. Las prehistóricas sirenas del valle de Carrascoy, en Murcia. El manatí es un animal marino que más en relación tiene con las vacas que con delfines o ballenas. Aunque el medio en el que vive y su morfología puedan despistarnos, su condición de mamífero resuelve todas las dudas. Habitan mares cálidos poco profundos y ricos en vegetación. También ríos y estuarios del trópico. Son herbívoros que necesitan sumergirse para conseguir alimento. Por eso, sus huesos son más pesados. Actúan como lastre que el de ballenas o delfines. Con las uñas de las patas delanteras arrancan la vegetación del fondo y la consumen. El manatí es un animal que pertenece a la orden de los sirenios. Esa especie que ha alimentado durante siglos las leyendas entre navegantes y las mitológicas sirenas. Hace unos 15 millones de años, las sierras de Carrasco y el valle estaban prácticamente cubiertas por el mar. Lo sabemos por los numerosos restos de mastodontes, tortugas, jirafas, monos, caballos, cocodrilos, antíropes, rinocerontes e hipopótamos que han aparecido en el puerto de la cadena. En aquella época, grandes animales marinos habitaban estas aguas murcianas, los metaxiterium. Estos grandes mamíferos prehistóricos evolucionaron hacia el actual manatí, confundido en ocasiones con sirenas. La Asociación Cultural Paleontológica Murciana ha descubierto varios fósiles de este metanisterium en determinadas zonas del Parque Natural El Valle Carrasco y algunos de estos fósiles los podemos ver en los centros de visitantes del valle. La Asociación Cultural Paleontológica Murciana ha descubierto varios fósiles de este metanisterium seguido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Entramos en un punto de relajación que puede ayudarte a llegar a ese estado en que una simple voz suena en tu interior y hace que cierres los ojos y te dejes llevar por ella. Inténtalo. Cierra los ojos. Relájate. Escucha mi voz. Escucha solo mi voz. Solo mi voz. Eso es. Así. Así. Relájate y ahora, escucha estos tres relatos que voy a compartir contigo. Vecino Molesto Cuando era joven me fui a vivir a un edificio que se encontraba en el centro de la ciudad. La típica construcción antigua pero con pisos baratos en la que uno puede iniciar su vida de soltero. No había demasiado espacio pero las ventanas eran amplias y el lugar muy tranquilo. Sin embargo, tiempo después terminaría acumulando razones para dudarme, entre ellas el mal vecindario, el ruido y la frecuencia con la que los servicios básicos fallaban en ese edificio. Lo más importante de todas fue mi vecino. Y en ese entonces estaría pasando por mis 20 y necesitaba concentrarme de pleno en mi primer trabajo, el primero que me permitía pagar mis propias cuentas. Pero siempre era lo mismo. A altas horas de la noche, mientras me encontraba en mi habitación frente a la computadora, comenzaba una serie de sonidos molestos. Unos golpes que se repetían una y otra vez como si alguien golpeara contra el piso. Eran golpecitos ligeros pero constantes que a mí me recordaban el ruido que hacían los tacones de una mujer cuando caminaban. Lo más curioso era que además de comenzar después de la medianoche, parecían llevar un patrón definido, a tal grado que llegué a contar el número de golpes exactos que se producían y los intervalos en los cuales lo hacían. A veces me preguntaba si mi vecino haría aquello con los nudillos de las manos o si pondría alguna grabación para molestarme. Y es que a mí nunca me cayó bien esa persona. Era un muchacho aproximadamente de mi edad que vivía en el piso de arriba, muy reservado. Jamás hablaba con ninguno de los vecinos que habitábamos allí. Tampoco salía mucho de casa. Siempre que nos lo cruzábamos nos miraba con recelo y creo que jamás lo escuché hablar. Simplemente había algo en él que me daba mala espina. A lo largo de un año las cosas continuaron de la misma manera. Yo despierto hasta después de medianoche tratando de trabajar o de dormir, escuchando esa serie de golpecitos que llegué a grabar en mi memoria como un tatuaje irrepazable. No obstante, eventualmente me mudé y terminé formando mi propia familia hasta que esos hechos quedaron en el olvido. O al menos, esa era lo que pensaba, pues años después ocurrió algo que aún me sigue helando la sangre. Todo comenzó cuando estaba ayudando a mi hija pequeña a hacer su tarea. A ella y a sus compañeros les estaban enseñando código Morse en el colegio. La vi golpear la mesa con los nudillos de su pequeña mano, reproduciendo exactamente el mismo sonido que solía escuchar en mi apartamento de soltero y un escalofrío me corrió por la espalda. ¿Qué significa eso, hija?, le pregunté sorprendido. Es el código más fácil de todos, papito, me respondió con inocencia. Este se usa para pedir ayuda. Hasta hoy, las dudas no han dejado de acosarme desde que sé el significado de esos golpes. ¿Quién estaría pidiendo ayuda desde el apartamento de mi vecino? ¿Y por qué? El segundo relato se titula Leyenda del árbol de Sakura. Tiempo atrás, en un feudo del antiguo Japón, existía una joven muy delicada y hermosa llamada Sakura, la cual era muy conocida en aquellos territorios por su belleza. A temprana edad consiguió numerosos pretendientes, todos ellos de buenas familias y distintas edades. Sus padres finalmente decidieron casarla con un hombre mucho mayor que ella, un guerrero muy acadorado y diestro en batalla, que además de ser un orgulloso soldado, les daría una vida llena de comodidades. Sakura no era feliz con este acuerdo, pero desde pequeña la habían enseñado a obedecer y fue por eso que no protestó contra el matrimonio. El día del casamiento sus doncellas la vistieron con un kimono de color blanco en señal de su pureza, arreglaron su pelo con flores y pintaron su rostro de tal manera que Sakura parecía una princesa. El señor de la guerra se quedó encantado. Finalmente la llevó a vivir a una casa en medio del campo, pues era muy celoso y no quería que ningún hombre le arrebatara el cariño de su esposa. Un día el guerrero tuvo que salir de nuevo a pelear y antes de irse le advirtió a la joven que por ningún motivo podía salir de su hogar. Él se marchó y Sakura se quedó muy sola. Día tras día observaba el mundo a través de su ventana anhelando la compañía de alguien. Cierta mañana se dio cuenta de que había un muchacho arreglando las flores de su jardín. Era un jardinero al cual el señor de la guerra le había encargado mantener sus plantas. Sakura se puso muy contenta y lo saludó, tras lo cual se pusieron ambos a conversar. Por fin tenía a alguien con quien hablar. Pero con el paso de los días esa bonita amistad que había surgido entre ellos se transformó en un apasionado amor. Aprovechando la ausencia del marido de Sakura, los jóvenes se dispusieron a estar juntos tanto como pudieran y cada día eran muy felices. Sin embargo, una tarde el señor de la guerra se presentó en casa y al ver lo que estaba sucediendo entre su mujer y el jardinero se puso furioso. Deshonrado, sacó su espada y los mató a ambos. La sangre de Sakura y su amado se derramó sobre el suelo y fue a mezclarse en las profundidades de la tierra, de donde brotó un árbol hermosísimo. Su tronco era muy estilizado y de sus ramas brotaron cientos de flores rosadas que inundaron con su exquisito aroma todo el jardín. El señor de la guerra, conmovido ante tanta belleza, decidió conservar el árbol para que pudiera consolarlo de su traición. Sin saberlo, le había dado una segunda oportunidad a los sentimientos entre Sakura y su jardinero. Hoy en día se dice que cada vez que los árboles de cerezo japoneses florecen, Sakura y su verdadero amor vuelven a encontrarse en algún lugar del universo, ahora sin obstáculos que les impiden quererse. Es por eso que este árbol simboliza el amor y la esperanza. Y el tercer relato se titula El bufón y el campesino. Había una vez un noble muy acaudalado que decidió usar su fortuna para abrir un teatro en la ciudad y que así los pueblerinos pudieran entretenerse. Para inaugurar este nuevo lugar, quiso hacer un concurso de talentos que anunció con pompa en medio de las calles. La persona que sea capaz de descubrirnos el mejor entretenimiento de todos, dijo, será recompensada generosamente por mí en persona. Al escuchar esto, muchos de los habitantes quisieron presentarse. Algunos cantaron y tocaron música. Otros hicieron malabares y algunos más actuaron. El teatro realmente se encontraba a reventar a causa del concurso. De pronto, un bufón se subió al escenario y la gente guardó silencio. Iba solo. No había otros actores o ayudantes que lo asistieran. Y estaba vestido de forma ridícula con un colorido traje, lleno de borlas por todos lados. El individuo se aclaró la garganta e inhaló aire profundamente. Luego, para sorpresa de todos los que se encontraban allí, comenzó a imitar los chillidos de un cerdo. De una manera tan increíblemente fiel al animal real, que todos terminaron aplaudiéndole y aclamándolo. Pero a un campesino que se hallaba entre la multitud le ocurrió algo diferente. Por todos los dioses. No puedo dejar que ese hombre me gane con un truco tan básico, se dijo. Mañana veremos quién de los dos puede hacerlo mejor. Al día siguiente subieron el bufón y el campesino al escenario. El público ya estaba predispuesto a apoyar a su preferido, por lo cual, cuando el bufón volvió a imitar a un cerdo, le llevaron aplausos y aclamaciones. El campesino, por su parte, se encontraba de espaldas a la gente, ligeramente agachado y con un pequeño cerdo oculto entre sus ropas, para que nadie pudiera verlo. En cuanto le llegó el turno de actuar, tomó la colita del animal y disolvadamente tiró de ella para provocar que llorara. El cerdo comenzó a retorcerse y a lanzar chillidos. Sin embargo, los asistentes, en vez de alabar la imitación del campesino, volvieron a apoyar al bufón, alegando que la suya había sido más exacta. —Ese hombre no sabe imitar a ningún animal —dijo uno—, esos ni siquiera parecen chillidos de puerco. —Bájate del escenario, que el bufón tiene más talento que tú —le gritó otro. —Desde el premio al bufón, él sí sabe cómo hacer imitaciones —exclamó alguien—, dénselo a él. En ese instante, el campesino se dio la vuelta y sacó al cerdo debajo de sus ropas, haciendo callar a todo el mundo. Habían escuchado el llanto de un puerquito de verdad, y ni así habían admitido la derrota de su concursante preferido. —Ya ven, aquí tienen la prueba de que la clase de jueces que son ustedes —les dijo el campesino—, si tanto les gusta el bufón, pues denle el premio a él, pero que nadie diga que su imitación aquí fue la más exacta. Después de aquello, nunca volvió a organizarse otro concurso de talentos en el teatro, pues estaba visto que el público no siempre sabía juzgar correctamente. Mañana más historias. Hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa 4034. En esta nueva andadura, con renovadas ilusiones y con toda mi fe puesta en que sea de vuestro agrado esta etapa. La Voz Silenciosa 4046 Del libro de los sucesos de Isaac Asimov iremos descubriendo muchas cosas, por ejemplo, sobre dinero y finanzas. El empleo del número del Seguro Social 07805120 declinó pronunciadamente en 1977, dijeron funcionarios del Seguro Social, con un suspiro de alivio. Este es el número que usó un fabricante de carteras hace 40 años en una muestra de tarjeta que insertó en cada cartera para demostrar cómo quedarían las tarjetas de este tamaño. Era el número de su secretaria. Aunque la muestra estaba marcada como espécimen, incontables compradores de estas carteras creyeron que era el número asignado a ellos, y decenas de miles de deducciones del Seguro Social fueron acreditadas al 07805120. Costó 20 años arreglar la mayor parte del caos. Ahora las cosas están más o menos controladas, pero funcionarios del Seguro Social calculan que durante muchos años más continuará habiendo algunas confusiones. En cuanto a esa secretaria, le fue asignado un nuevo número. De otro modo, entre los pagos a su cuenta habría habido millones de dólares en beneficios de retiro. El presupuesto magro y frugal de 50.000 billones de dólares para el año fiscal de 1979 es equivalente a gastar 690.000 dólares diarios desde el nacimiento de Cristo. Para disponer de esta suma de dinero en un año, el gobierno tiene que gastar 951.000 dólares por minuto, 57 millones de dólares en una hora, o 1.370 millones de dólares diarios incluyendo domingos y días festivos. En el sitio de la ciudad sumeria de Ur, sobre el Eúfrates, fueron encontradas literalmente docenas de miles de tabletas de arcilla cubiertas con inscripciones. Se esperaba que revelarían información política y cultural importante. Y así fue en cierta forma. Eran registros de partidas de contabilidad y transacciones de negocios. La reserva de oro de la tesorería de los Estados Unidos fue salvada en 1895, cuando J.T. Morgan y los Rothschild prestaron 65 millones de dólares en oro al gobierno de los Estados Unidos. El sistema de extender cheques es anterior a la utilización de la moneda. Un milenio antes que fueran cacuñadas las primeras monedas del mundo, cheques extendidos en tabletas de arcilla fueron usados como monedas en Babilonia Antigua. 60 años después de la Primera Guerra Mundial, las deudas de las naciones con los Estados Unidos, producto de la guerra para terminar con todas las guerras, totalizaban cerca de 26.000 millones de dólares incluyendo los intereses. Gran Bretaña debía más de 11.000 billones, Francia más de 8.000 e Italia más de 2.000. En 1878, Thomas Alva Edison anunció que intentaría inventar una bombilla eléctrica práctica. La fe del mundo en este joven era tanta, tenía únicamente 21 años, que con el solo anuncio las acciones del gas de alumbrado bajaron en Nueva York y Londres. Dinero ganado con el tráfico de esclavos por los comerciantes yanquis del norte, fue empleado para construir los talleres y las fábricas que produjeron los materiales de guerra, que permitieron al norte derrotar al sur en la guerra civil, en los Estados Unidos. Muchas de las mejores familias de Nueva Inglaterra amasaron sus fortunas con el tráfico de esclavos. La Columbia Broadcasting System Company ha ganado por su inversión de 400.000 dólares en la producción de Broadway My Fair Lady más de 40.000 millones de dólares. Benjamin Franklin hizo de la administración de Correos un éxito económico cuando sirvió como subadministrador general de Correos de las colonias americanas durante 21 años, de 1753 a 1754. Él había solicitado el puesto precisamente de subadministrador general. Desde 1522 hubo preocupación respecto a los monopolios de negocios. En ese año, la dieta imperial de Nuremberg observó el efecto que tenían los monopolios sobre el nivel de vida. La dieta imperial estaba preocupada particularmente con respecto al monopolio de pimienta controlado por el rey de Portugal. Millones de dólares son bombeados a la tesorería del estado de Oklahoma por más de una docena de pozos petroleros perforados en los terrenos del Capitolio de la ciudad de Oklahoma. En el decenio de 1880, las grandes industrias comenzaron a establecer consorcios para monopolizar la producción y la distribución. El primer consorcio fue la Standard Oil Corporation de Rockefeller en 1882. El primer consorcio internacional fue el Dynamite Truths de Nobel en 1886. Andrés Carnegie, uno de los norteamericanos más ricos que ha habido, se hizo prácticamente alérgico al dinero a medida que crecía en riqueza y en años. Decía que le ofendía su simple vista y el contacto con él y nunca lo llevaba encima. Una vez, Carnegie fue obligado a bajar de un tranvía en Londres porque no llevaba con él dinero para pagar el pasaje. En 1864 fue decretado por el gobierno federal un impuesto del 3% sobre todos los ingresos superiores a 800 dólares para financiar la guerra civil de los Estados Unidos. Fue la primera vez que un impuesto sobre los ingresos era aprobado en los Estados Unidos. La ley fue suspendida en 1872. La Suprema Corte de los Estados Unidos declaró anticonstitucional la ley en 1894. El impuesto sobre los ingresos no se convirtió en ley hasta 1913 con la adopción de la decimosexta enmienda. Las mujeres lo mismo que los hombres administraban granjas en las colonias americanas y algunas de ellas amasaron así una fortuna. El índigo, un tinte azul, fue una fuente importante de prosperidad para Carolina Meridional. Fue introducido en la colonia por Elisa Lucas Pickney, de 21 años de edad, cuando administraba la granja de su padre. Semillas de su primera cosecha con éxito en 1744 fueron distribuidas a otros agricultores y tres años después, Carolina del Sur exportó casi 4.535 kilos de índigo a Inglaterra. La compañía telegráfica Western Union tuvo la oportunidad de comprar en 100.000 dólares los derechos de la invención del teléfono, pero declinó a hacerlo. Para 1881, cinco años después de haber inventado el teléfono, Alejandro Graham Bell había vendido casi todas las acciones del capital que tenía en la empresa que formó, sin comprender jamás lo provechosas que serían. El oro de Clondig no fue la única forma de enriquecerse en Dawson, en el territorio de Yukon de Canadá, en 1898. Empresarios que vendían leche a 16 dólares el galón, 3,785 litros, huevos a 3 dólares la docena, mantequilla a 3 dólares la libra, 454 gramos, y cebollas a 1,50 dólares cada una, también se enriquecieron. En comparación, un buen alimento costaba en San Francisco 0,25 dólares. Aunque es famoso por haber inventado la desmotadora de algodón en 1793, Ellie Whitney no ganó dinero con su invento porque no lo había patentado. Y por último, la principal meta en la vida de Joseph Fitzgerald Kennedy, 1888-1969, era convertirse en millonario. El padre del presidente John Fitzgerald Kennedy alcanzó su objetivo cuando tenía 30 años y continuó enricociéndose, convirtiéndose en uno de los hombres más acaudalados de los Estados Unidos. Y llegamos al final y ya tengo por aquí a mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas, silicántropos y los vampiros que se añadieron hace poco, ¿os acordáis? Pues entre todos ya me están urgiendo a preparar el programa de mañana. Y se animan más con esta música, con esta bella composición de Santiago Trigueros para este programa y que lleva ese nombre, La Voz Silenciosa. Bueno pues, música, palabras, buenos sentimientos, todo eso formará parte del programa de mañana, el 4034. Saldrá al aire, si Dios quiere, a las 12 en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica. Si decidís acudir a la cita, podré acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si venís, os encontraréis con la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y ya sabéis, a pesar de todo y de todos, sed felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. Buenas noches y hasta mañana.